Hola a todos, me habéis dejado en diferentes vídeos un comentario o consulta sobre qué polímetro debo utilizar para comprobar una toma de enchufe de vivienda. Si es preciso, que el polímetro que debo utilizar tenga que ser obligatoriamente de categoría 2 o superior. Si los de categoría inferior nos sirven o no nos sirven. La respuesta es que sí, que todo polímetro que mida voltaje en alterna superior a lo que queréis medir, sirve sin ningún problema para comprobar una toma de enchufe. Vamos a ver un ejemplo de 4 polímetros, ya que vemos 5 pero 2 de ellos están repetidos en el mismo modelo, que no disponen de categoría de seguridad, por lo tanto inicialmente serían polímetros peligrosos, pero que los mismos sirven perfectamente para medir una toma de enchufe. Ya digo, no sé si es una leyenda urbana o es un comentario que se ha dejado en algún vídeo o que se ha mostrado en algún vídeo erróneamente, pero los polímetros mientras midan corriente alterna y la misma la escala sea por encima de lo que queramos medir, no hay ningún problema para medir una toma de enchufe. Vamos a ver por ejemplo el DT9205A, un polímetro que me habéis visto utilizar en diversas ocasiones. Nos vamos a quedar ya en la toma de enchufe, la típica que tenemos por ejemplo en la cocina de casa para enchufar una batidora, cualquier electrodoméstico, para enchufar el frigorífico o para enchufar un televisor, como me he comentado y se haga con vídeo. Nuestro polímetro, ponemos la escala de corriente alterna, 750 voltios, encendemos el mismo y tal como vemos nos mide la toma de enchufe, 237 voltios. Podemos ver unas diferencias de unos voltímetros a otros, ya depende del estado de ajuste del polímetro, depende de cómo esté la batería, etc. Pero bueno, ya hemos visto el primero que mide. Vemos el segundo, un polímetro también sin categoría de seguridad, un polímetro muy extendido, muy económico y lo encontraréis en muchos sitios. El DT830B. Colocamos la escala de 750 en ACV, en alterna, procedemos a medir y tenemos 237-238 voltios. Este tal como os mostré en un vídeo anterior, lo modifiqué para incluirle un diodo LED para que indicara cuando estaba midiendo presencia de tensión. Vamos a ver el siguiente, un polímetro, como llamarían algunos vintage, un polímetro histórico. El IFE, el IF20N, este polímetro tiene más de 35 años, es de la época de cuando estudiaba. Lo he puesto en la escala de 500 voltios, por lo tanto tendríamos que medir en esta de aquí, la escala inferior es la de 100, es muy pequeña, por lo tanto 500, 400, 300, 200. Nos tiene que medir aproximadamente por aquí. Introducimos y tal como vemos, un polímetro sin categoría de seguridad, que el interior del mismo tan solo consta de una serie de diodos y resistencias, por lo tanto, ante un pico de tensión, de alguna fluctuación y demás, podría ser peligroso, mide perfectamente la toma del enchufe. Bien, vamos a ver otro, DT830B, este básico, sin modificar, tal como viene de fábrica, lo mismo, voltaje en AC, en alterna, medimos 235 voltios. Tal como veis, todos los polímetros miden cualquier toma de enchufe. El tema es de que ya la categoría de seguridad, si os vais a dedicar profesionalmente al tema de la electricidad, pues no podéis utilizar polímetros económicos baratos de andar por casa. Tipo lo que sería, por ejemplo, este, el IX Mila, un polímetro que lo único que lleva son tres resistencias dentro, dos o tres diodos, y para temas profesionales, absolutamente no se puede utilizar. Es un polímetro que se corre riesgo al utilizar el mismo, si se va a utilizar, por ejemplo, como pone el polímetro, para medidas hasta 1000 voltios. Tal como os comenté en un vídeo anterior, a mí ni se me ocurriría utilizar este polímetro para una medida superior a 250 voltios. He puesto la escala de 250 en alterna, vamos a medir, y prácticamente la aguja se nos va a desplazar a fondo de escala. Ahí lo tenemos, fondo de escala de 250, está midiendo 237 voltios. Y alguno me dirá, ¿y si medimos la toma de tierra? Pues ahí lo tenemos, medida entre el polo de fase y medida con la toma de tierra. Tal como veis, cualquier polímetro, mientras su escala sea inmediatamente superior a lo que vamos a medir en la toma de enchufe, no tiene ningún problema en medir una toma de enchufe. Ahora eso sí, también repito, que si vais a dedicaros profesionalmente al tema de la electricidad, compraros un polímetro de categoría 2, categoría 3 o categoría 4. De categoría de seguridad adecuada, no podemos trabajar habitualmente con polímetros sin categoría de seguridad, ya que corremos el riesgo tanto de tener algún tipo de explosión, electrocución, o sencillamente son polímetros tan malos que los mismos se caen, se rompen y nos quedamos sin aparato de medida. Para usos profesionales hay que utilizar herramientas de calidad, herramientas profesionales. Un saludo para todos.